Ay que vuelva Y yo aprendí que este es un mundo pa' valiente Y yo aprendí que de los hombres aceptar Y llévatelo todo El deseo eterno De amar y amar Ahora sí mi vida Alza la frente Porque para siempre Te vas, te vas Ahora sí mi vida Alza la frente Porque para siempre Te vas, te vas Quien puede hacer sonar una guitarra Ay triste como yo sentimental Amigo que me quiere Necesito que me ayude a olvidar Que vuelva que todo puede cambiar Ay que vuelva diferente ya será Lo siento pero yo creo que podré la otra mejilla colocar Ay 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 que tristeza mía Y lo que yo quería ya no será Voy a continuar sin rumbo y sin suerte La angustia de verte me va a matar Ay 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 que me duele Los besos más tristes voy a cantar Ay 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 que me duele Y los besos más tristes voy a cantar Y con mucho cariño Para mi hermano Marlon Martínez Dígame, dígame No me ha mandado razón de nada Saluda Emiliano Bolívar Y con mucho cariño Ahí me toca donde más puedes voltearme Arrancarte de mi alma para siempre Arrancarte sin volver la vista atrás La vida castiga que llega tarde Me preciso derrumbar tu amor a veces Y me preciso de que tristes al final Y llevándolo todo, tus ojos bellos El deseo eterno de amar y amar Ahora sí mi vida, alza la frente Porque para siempre te vas, te vas Ahora sí mi vida, alza la frente Porque para siempre te vas, te vas ¿Quién puede hacer sonar una guitarra? Triste como yo sentimental Amigos que me quieren necesito que me ayuden a olvidar Que vuelva, que todo puede cambiarse Ay, que vuelva diferente ya sea Lo siento, pero yo nunca podré en otra mejilla colocar Ay, 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 que tristeza mía Y lo que yo quería, ya no será Voy a continuar sin grupo y sin suerte La glutea de verde me va a contar Ay, 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 que me duele Los versos más tristes voy a cantar Ay, 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 que me duele Y los versos más tristes voy a cantar Y los versos más tristes voy a cantar Y los versos más tristes voy a cantar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias